Directamente desde el área sur, Harold el Guerrero, South Records, come on, yo Fuimos creados a imagen y semejanza, por el Dios digno de toda alabanza Cambia tu vida y no te corran la chanza, de perder tu salvación por la vida falsa Un, dos, tres, di conmigo que no hay nadie como Cristo y estoy aquí para traerte un mensaje sencillo Que sin Jesús no somos nadie, no te aferres a las cosas sin sentido, busca tu norte y que sea fijo Una vida plena llena de felicidad y no un cuentito de mentira y de falsedad Con autoridad, soy diferente y no me afecta lo que digan, soy creyente Orgulloso de ser un cristiano, de ser un ministro, de ser un esclavo Esclavo por amor a Cristo, Él es mi dueño y yo no me resisto Porque su amor me libró de mi problema, porque su verdad me hizo libre y sin condena Porque en la cruz Él pagó por mi pecado, nadie hace lo que Él hizo y no es relajo Cristo salvador, dueño y Señor todopoderoso, majestuoso Cristo salvador, dueño y Señor todopoderoso, majestuoso Mira quien llegó, el guerrero en acción, you know, represento a Cristo y no me alejo de su amor Aunque se levanten guerras, yo estaré confiado, aunque ejercitos acampen, Dios está a mi lado Te traigo la solución y no se trata de ron, te traigo la salvación que complementa su amor Por mi, por ti, el murio en el madero, por mi, por ti y por el mundo entero No entiendes, ah, yo sé que el mundo te divierte, yo también fui de los que no eran creyentes Pero llegó a tiempo, ¿quién? El que siempre es fiel, el que nunca te falla y te ayudará a vencer Cristo es fiel, Cristo es fiel, Cristo es fiel, no hay que temer Cristo salvador, dueño y Señor todopoderoso, majestuoso 守apadajo, ju-ju-ju-ju-ju-ju, JARON LL GERERRERO MRS. BONES SOUTH VICKERS DA WORSHIP HASS STUDYOS IN déficitada un poco para el rey, bro Jejeje